Bueno, los agraviados por este accidente continúan llegando a la comisaría de Surquillo. Carla Tencio nos tiene más detalles. Nos encontramos en los exteriores de la comisaría de Surquillo y hasta aquí siguen llegando los agraviados de este choque que ha sido realmente impresionante, que acaba con una persecución, más de siete agraviados, siete vehículos que impacta a esta mujer transgénero a bordo de un vehículo blanco, Mercedes Benz. Estamos con uno de ellos, él es Carlos Peralta. Por favor, señor, cuéntenos cómo empieza esta persecución desde la zona de Villa Victoria y termina a la altura de este centro comercial en Angam. Correcto, ¿qué tal? Buenos días. Primero, empieza en la avenida Méndez Correa, en la organización Villa Victoria, a la espalda del mercado de Villa Victoria, impactando con un primer vehículo, un compañero que es abogado. Lo impacta y el conductor se baja para hablar con la persona, la persona se pone totalmente agresiva, sube la luna, le dice palabras oeces y se da la fuga. El conductor trata de perseguirla y en su desesperación encuentra al segundo conductor, que es Renzo, pidiendo la ayuda a que por favor bloquee la calle para que no se da la fuga. Intentan hablar con la persona y nuevamente por quererse escapar retrocede y le impacta el vehículo de Renzo. Una vez que impactó los dos vehículos, se subieron a sus autos, ya que salió quemando llantas. En todo momento salió disparado, ya que es un Mercedes, es un auto de un buen motor. Salió disparado y pudieron interceptarlo en Miguel Iglesias con Méndez Correa, justo donde está mi vehículo estacionado. Intentaron bloquearlo e hizo una maniobra para tratar de escaparse de ellos, de los cuales al hacer esa maniobra, golpeó todo el parachoque de mi vehículo y de un vehículo más. Mi única reacción fue subirme al vehículo y irme a la persecución. Y en un lapso de 10 segundos salió el otro conductor, pero como no vio a qué destino nos íbamos, ya no pudo iniciar la persecución. Y así como ese vehículo, hay más de 3, 4 autos que ha chocado. Ha sido realmente impresionante lo que ha sucedido. Les vamos a pedir que nos acompañe a Carlos también para poder mostrarles, porque ya está aquí también este vehículo Mercedes-Benz, bastante rasguñado, pero finalmente está aquí para poder continuar con los peritajes. Esta persona, como les comentamos, esta mujer transgénero que responde a los apellidos de Cabana Chauca, ha salido a los instantes de la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes, con el control de identidad, sobre todo en la parte delantera del vehículo, es donde se puede notar un poco más lo que han sido las abolladuras que tiene, después de estos raspones, después de todos estos accidentes. Felizmente nadie ha salido herido de gravedad. Sin embargo, hay una reparación económica a la que ustedes también están solicitando, sobre todo porque esta persona ya ha sido detenida por maniobras temerarias en el 2016, en abril, el 10 de abril nada más ni un mes de esta situación y nuevamente se repite. Además, no tenía ya permiso de conducir. Correcto. Efectivamente, hace... Bueno, el día de ayer un efectivo policial nos comentó de manera interna de que hace poco, con una camioneta de alta gama, ya que tiene varias la persona, ya que goza del poder económico, tuvo un incidente parecido, de los cuales tuvo que arreglar con la policía porque tenía su licencia vencida hasta la fecha, perdón, la licencia suspendida hasta la fecha, y aún así está al volante. Y bueno, nuestro temor de nosotros es, primero, de que la persona salga en libertad, porque ya tenía la licencia suspendida, tiene que entrar a disposición del Poder Judicial o el ente encargado porque no puede quedar en libertad la persona. Ahora, segundo, que por favor vean la manera de tomar garantías por las vidas de nosotros, ya que nosotros vivimos acá. Surquillo es pequeño, todos tenemos buenas amistades como malas amistades, y las malas amistades nos han dicho que por favor tengan cuidado con esa persona porque tiene muchos contactos en la policía y tiene muchos contactos de malvivir. Sicariato, gente que cobra cupos, y tenemos que tener bastante cuidado, que por favor, cualquier cosa que pueda suceder, esa persona es totalmente encargada, o bueno, es la responsable de que algo pueda suceder tanto como a mis compañeros como a mi persona. Ya para terminar, ¿su vehículo es este que está aquí adelante? No. Esa es la parte posterior. Entonces vamos a, de repente, acercarnos a tratar de llegar hasta su vehículo. Mientras terminamos de comentar algunos detalles, repetirles, había una licencia ya suspendida, entonces había sido detenida esta persona que responde con los apellidos de Cabana Chauca. En abril, 10 de abril de este año nada más, también en el 2016, una situación reincidente. Sabemos que utilizar el vehículo, manejar en esta situación, se considera una falta grave, muy grave. Entonces, ¿cómo pueden seguir al volante estas personas sin ponerse en consideración de que además hubo niños también que han sido afectados en este choque y también personas que estaban transitando justamente en este centro comercial, en la avenida Angamos, y que podrían haber salido afectadas, ¿no? Sí, justo en el cruce de la avenida Angamos con Marzano, la persona se comió la luz roja sin importarle que había un efectivo policial en la esquina y todo, tanto las madres como los niños, fueron jaloneados por sus mamás, tirados a la pista o a la vereda para tratar de que la persona no los atropelle. Ahí se puede ver los daños que ha ocasionado mi vehículo. Esa es la situación entonces, Lorena, repetimos, este es uno de los agraviados, pero son varios, son siete y además de las personas que estaban en las veredas, en las pistas cruzando y que lamentablemente, bueno, felizmente en realidad no han sido heridas de gravedad y vamos a seguir... Las personas que se van a enterar viendo esta noticia. Sí, van a saber un poco más de lo que realmente pasó justamente en estas calles y que ha terminado las diligencias en horas de la madrugada. Regresamos contigo. Faltantes siete autos, producto de un solo choque.